El Gobierno de Córdoba trabaja hoy en el presente porque sabe que las necesidades no esperan. Con obras que transforman la vida de los cordobeses. Obras viales que nos unen y nos cuidan. Que mejoran el sistema de salud y la educación de los cordobeses. Obras que llevan agua a todos los rincones de la provincia. Y redes cloacales que cuidan el medio ambiente y la salud de todos los vecinos. Porque pensamos en el presente, pero también en el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presente.